Esto no patina, pisa ahí, no patina. ¿Qué patina? No patina. La patina. Si patina ya se cae tapado. Has comprado una Salomón, que son como ventosa. No, no me fío, no eran tan cara. Pues ahora hay una red por 55, oigo. Pues no. Dame. A mí esto no me está gustando, me voy a caer. Ya me quedo aquí. Ah, es muy guates, eh. Mira tú que... Siempre es que estemos así, que te voy a ventilar. ¿Uy? ¿Cómo es 3? Y ojo como Marisa, ha hecho mano por saca. ¿No ha ido? Te lo habéis dicho clavar en la suña. Es que aquí no sirve nada porque no clara. No ha faltado nada ni muestra, ¿sí te crees? No ha faltado, te diría. Es una de las gorillas, ¿no? Será el amor. ¿Cómo va el rollo ese de correr? ¿Me has grabado mientras he hecho un esfuerzo en una altura de una escalera? Y sigo grabando, o sea, que no comentes mucho la jugada. No comentes mucho la jugada. ¡Qué suerte! O sea, no sirve nada subir. Aquí una cuesta cadera, hostia, pa' no la bajar. No. Me saca ahí, bajando un escalón. Es una cierta oponente. Flechita pa' abajo, ¿eh? Clarísimo. ¿Por qué no dejas de grabar? ¡Marcos! Cuidado. Cuidado que saca tu cara. ¡Voy! No me he comido yo las telas de arañas, Iván. Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Todavía ahí está donde tengo el personal. No, 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 no. Me parece esto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, pero no tiene nadie. Tiene mucho más peligro, ¿no? Sí, es que... Si yo me calles, es que... Dicémoslo en casa. ¿Se va a caer alguien? A mí me da miedo ser el vídeo más visto. Tengo que hacer una cosa de exclusiva. ¿A mí? ¿Pensan que el camino que se veía en la montaña? Sí, sí, sí. A lo verde. El que hemos dejado nosotros ahí arriba. Hombre, una mala, luego vuelves por la carretera. Estoy sudando, el calor no tengo, no te llevo más, ¿eh? ¿Me tienes la rodilla? No. Gracias.